El comisario de la localidad de Nusco, Julio Antonio Romero, informó que se ha logrado avanzar mucho en la población de Nusco, con algunos pendientes que próximamente dijo a través de la gestión ante las autoridades municipales podrán llevarse a cabo. Explicó que estos trabajos se realizaron primero en la cancha techada de básquetbol de la población, donde el alcalde de Tecpan Jesús Yacir Deloya Díaz envió al personal de alumbrado público para realizar estos trabajos. Asimismo dijo que está próximamente a iniciar con trabajos de limpieza en lo que se refiere al camino que conduce a la laguna de Nusco y en este propio cuerpo de agua. Es correcto, la semana pasada hubo una reinstalación completa con luces LED, hicimos una gestión con el presidente municipal y la respuesta fue bastante pronta y positiva, entonces ya tenemos un nuevo sistema de iluminación, gracias a la ayuda del presidente municipal, Jesús Yacir Deloya Díaz. Muchas gracias, presidente, por el apoyo. Y sí, ya era un espacio un poquito difícil de utilizar, ya estaba prácticamente a oscuras, pero con este nuevo sistema de alumbrado público ya se está rescatando para el entrenamiento de los niños, uso recreativo, etc. Ok, Julio, tocante a la situación de la salud, ¿cómo están en Nusco? Obviamente ya los casos han bajado mucho, pero sí, en ocasiones anteriores sí había presencia de muchas personas enfermas. Es correcto, han bajado, sin embargo la invitación es a que no bajemos la guardia, tenemos confirmados en Nusco a través del doctor Bedoya del centro de salud de Nusco, nos confirmó ocho casos positivos, entonces la invitación es mantenernos con las medidas de precaución, aparte el día de ayer pasamos a semáforo amarillo, entonces en Nusco estamos promoviendo el uso de cubrebocas y mantener las medidas de seguridad que nos marca el gobierno estatal. ¿Si hay medicamentos en el centro de salud, si hay atención entonces? Si hay atención, a través del programa Insabi tenemos un médico que está activamente participando, su horario de atención es de miércoles a domingo en un horario de tres de la tarde, ocho de la noche. Ahorita, bueno, me comentas que vienes muy seguido aquí a la presidencia a gestionar, ¿qué otros pendientes hay en la comunidad? Pues pendientes tenemos muchísimos, sin embargo estamos dándole prioridad como a los que más resaltan, hemos estado trabajando en una gestión para una rehabilitación del drenaje municipal en Nusco, lo de las lámparas, estamos trabajando también personal de limpieza, apoyo para las jornadas de rehabilitación de espacios naturales, hemos estado trabajando y hemos venido continuamente aquí al ayuntamiento municipal. Ah, también estamos trabajando, está programado un programa para limpieza de espacios naturales en la zona de Manglares y de la playa de Nusco, va a ser este domingo 13 de febrero, a partir de las ocho de la mañana vamos a estar ahí trabajando y vamos a inaugurar un corredor ambiental con carteles nuevos, que pues ya tenemos listos para inaugurarlos. Precisamente en ese tema, Julio, habían trabajado ya con un grupo, ¿no?, de jóvenes que habían hecho limpieza anteriormente, esta es la otra parte, ya la segunda etapa, por decirlo así. Es correcto, sí, es la segunda etapa, afortunadamente hemos tenido buena respuesta de las personas, rescatamos el espacio, afortunadamente ya hay mucho menos basura de la que había antes y sí, es la segunda etapa del programa que iniciamos el pasado 5 de junio, con esto lo vamos a concluir y estamos seguros que va a funcionar, que se va a rescatar el espacio natural. En el último punto de la invitación que se realiza a participar en la limpieza de la laguna de Nusco en el área de los manglares, Julio Antonio Romero dijo que esta actividad se va a llevar a cabo el próximo 13 de febrero, a partir de las ocho de la mañana y podrán reunirse en el acceso principal a la laguna. Dijo que es importante esta actividad porque forma parte de una segunda etapa. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.